Llevábamos ya bastantes años queriendo tener este proyecto en nuestro municipio y por fin llegó. Quiero dar las gracias a Diputación por esta iniciativa que ha tenido y que siga teniendo otras tan estupendas como esta. También quiero dar las gracias a los artistas, a las personas del equipo, por la dedicación y profesionalidad que han tenido demostrándonos su talento. También quiero dar las gracias, por supuesto, a los dueños de las fachadas que nos han cedido y espero que les guste tanto como me están gustando a mí. Y también quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado para ver este bello proyecto.